Buenos días, buenas noches según desde la parte del mundo que esté viendo este vídeo o la hora en que lo vaya a ver y bueno hoy voy a empezar por un poco por el calendario económico tenemos los datos de ventas minoristas de Australia mucho mejor de lo esperado datos de Reino Unido, del PMI, del sector de la construcción mejor de lo esperado con respeto al mes pasado y mucho mejor esperado lo que preveía el mercado hemos tenido también datos de construcción en Alemania mejor de lo esperado la balanza comercial de Alemania mucho mejor de lo esperado ventas minoristas de la zona euro por encima de lo que se registró el mes pasado pero por debajo de las perspectivas del mercado y por último hemos tenido los datos de empleo de Estados Unidos que han empatado de forma bastante dura en el para euro dólar que como posteriormente veremos después de ver el calendario veremos en el gráfico han sido unos datos muy buenos de nóminas no agrícolas más de tasa de desempleo con los ingresos medios por hora cayendo bastante con respecto al mes pasado y sobre lo que preveía el mercado y bueno tuvimos datos de PIB de Canadá que han mejorado pero siguen por debajo, siguen en terreno negativo y un PMI de Canadá mejor de lo esperado eso es lo que refiere al calendario económico en el día de hoy y como vemos pues este es el dólar index voy a moverme un momentito aquí como vemos el dólar index pues en el día de hoy ha pegado un arreón bastante fuerte al alza bastante fuerte al alza que ha empatado ha habido una demanda bastante importante de dólares hoy después de esos datos de Estados Unidos de empleo que van a empatar y meten más presión a Jerome Powell en su decisión de tipos de interés de en principio van a ser 0, lo veremos después el mercado sigue descontando 0,25 puntos pero estos datos meten más presión a un Jerome Powell que desde mi punto de vista haga lo que haga ya sea subir tipos agresivamente o subirlo más menos agresivo no subir tipos pues Estados Unidos y el mundo entero está condenado a que haga lo que haga haya una recesión y haga lo que haga se cree daño y como vemos el dólar desde enero de 2021 se ha dedicado a hacer un suelo bastante importante hasta mayo de 2021 y a partir de que el dólarín desrompe la barrera de los 93,43 se ha empezado a subir como un auténtico cohete el dólar se está acercando ya a zonas de fuerte resistencia de fuerte resistencia de fuerte resistencia que coinciden con ya lo veremos en el par euro dólar con una zona donde el par euro dólar pues es un suelo bastante importante y como vemos se está empezando a acercar sobre la zona de los y aún le queda bastante margen para seguir subiendo al dólar el euro es un auténtico desastre ahora mismo lo vamos a ver el euro es un auténtico desastre y desde mi punto de vista desde mi punto de vista la moneda única pues es una moneda que va que puede acabar por colapsar como moneda fijémonos como el euro dólar mantiene una mantiene una tendencia claramente bajista después de la depreciación bastante fuerte hasta noviembre cuando se ya se intuía que el reserva federal iba a subir tipos el par estuvo un tiempo contenido en esta zona pero una vez que ya ha perforado el mínimo pues se ha caído como un auténtico cohete y por el momento tiene una fuerte en esta zona de aquí voy a utilizar un cuadro para marcarlo con un rectángulo en esta zona de aquí que es donde se está adentrando ahora el precio pues es una zona de bastante congestión de precio aquí lo tenemos es una zona de bastante congestión de precio y lo que a mí me está preocupado es que tal como está cayendo prácticamente vertical a cuchillo el euro dólar indicando que la unión europea ya lo hemos visto con lo que ha pasado con las sanciones a Rusia pues básicamente la unión europea se está prácticamente digamos que suicidando literalmente ahora mismo para mí desde mi punto de vista lo que ha pasado o lo que está pasando con Rusia está favoreciendo claramente a China que ahora mismo China conocedor de la reacción de Occidente y conocedor del dilema de Trifin sabe que Estados Unidos tiene un problema al tener una moneda de divisa de reserva mundial pues tiene un problema que o una de dos tiene que seguir suministrando dólares al resto del mundo ya lo veremos ahora en la balanza comercial tiene que seguir suministrando dólares al mundo y por lo tanto tiene que hacer crecer tanto su déficit que no puede pierda equilibridad la economía americana y dos o deja de financiar al resto del mundo con lo cual provoca un colapso de condiciones épicas y pierde también la confianza en su divisa de todo el mundo como vemos ahora mismo es lo que ahora lo vamos a ver en la balanza comercial de Estados Unidos vamos a buscar la balanza comercial de Estados Unidos y se va a ver bastante clara a lo que se refería a Trifin aquí en comercio balanza comercial fíjense como la balanza con la caída este es 2001-2000 vamos a poner un periodo a ver si nos abarca un periodo más para que podamos verlo un poquito más claro vale 2008 como 2001-2008 hizo un nuevo mínimo desde ahí rebotó un poco se recuperó y volvemos a estar en 2020 2020-2021 está haciendo un nuevo ha perforado de forma bastante considerable el anterior mínimo y Estados Unidos lo ponemos en una temporada más amplia fijémonos como desde que se rompe el patrón oro como el como el déficit comercial de Estados Unidos cada vez hace unos déficits comercial cada vez más mínimos cada vez más elevados y esto lo que describía Trifin como que al ser una moneda de divisa una divisa de tener una divisa de reserva mundial pues pues es evidente que que tarde o temprano pues pierdes credibilidad porque tienes tal nivel de déficit comercial que la mayoría de las personas que hacen comercio con tu moneda pues acaba por acaba por desconfiar de que seas lo suficientemente solvente seas lo suficientemente solvente como para poder seguir sosteniendo tu divisa de reserva mundial vamos a echar otro vistazo más datos de Estados Unidos comercio fíjense también como la cuenta cuenta corriente de de Estados Unidos vamos a traducir cuenta corriente de Estados Unidos como también nos marca lo mismo que nos está diciendo la balanza comercial el déficit comercial que es lo que tiene Estados Unidos que cada vez es más elevado por 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 esa razón porque tiene que seguir tal como está el sistema de divisa de reserva mundial pues Estados Unidos está abocado a cada vez tener unos déficits comerciales más elevados para sostener sostener el resto del mundo con con su divisa de reserva mundial que es el dólar y como estamos viendo pues las crisis justo ocurren cuando se producen pues estos se superan los se superan estos mínimos crecen en demasía en demasía el déficit comercial y Estados Unidos empieza a tener problemas para poder suministrar liquidez al resto del mundo es un proceso que se va repitiendo una y otra vez que Trifin lo lo describió muy bien y que esto es una de las muchas señales que nos están indicando que que vamos a hacer una recesión bastante importante fíjese hoy el oro como sigue escalando de forma bastante bastante importante y ya está intentando romper pues esta zona de los mil 1968 1970 aproximadamente una zona que de romperla pues ya se dirigía directamente como un cohete a los 2000 y vamos a ver una cosa bastante bastante interesante a ver si a ver si me deja como cambio un poquito esto a ver si me deja comparar si me deja comparar si no trato de mostrar de otra manera porque quería quería mostrar vale lo hacemos así ya está la pasada es que han cambiado totalmente los comandos de no me deja bueno no ahora a ver no no me está dejando ha cambiado trading view todos los ha cambiado ah si si perdón perdón eso si ha cambiado trading view todos los comandos tengo que tengo que ver un poquito como como funciona a ver vamos a borrar este este a ver ah perdón ha cambiado ha cambiado es que trading view ha cambiado absolutamente voy a intentar a ver vale ahí reducelo voy a intentar que quede más o menos al mismo nivel a ver aquí ahora a ver si me lo dejo reducir tengo tengo que tengo que volver a revisar tengo que volver a revisar porque ahora mismo esto ha cambiado mucho quería hacer una comparación para que lo viéramos todo en el en el mismo gráfico a ver ah sí perdón aquí está perdón vale mejor mejor así vale nueva escala de precios ahí me vale bien entonces vamos a ahí yo sabía que tenía esa opción vale pues fíjense fíjense ustedes vamos a ponerlo en mensual para que lo veamos un poquito más un poquito más claro vamos a ver si mensual lo puedo lo puedo semanal vale ahí vale vale vamos a vamos a hacer una revisión y este también aquí vale voy a intentar para que se vea para que se vea un poquito un poquito más claro esto vale vale lo que quiero es mostrar vale a ver si vamos a ver ahí bueno ocurre que ocurre que en ciertos momentos en ciertos momentos que el oro pues como estamos viendo ahora en este momento como vimos aquí en el periodo de 2017 hasta 2020 una fase entre 2011 y perdón 2011 casi 2012 una pequeña fase donde el dólar caía y el oro empezó a subir y coincidieron juntos subiendo a la vez pues bien todas estas fases en que oro y dólar aunque sea por un breve periodo de tiempo ya sea un mes o un año dos años o más se producen se producen se producen esta 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 coincidencia en que el dólar y el oro suben a la vez fortalecen los dos pues son señales de que otra señal bastante clara de que va a venir una recesión ahora mismo está ocurriendo este proceso que el oro y el dólar suben a la vez se correlaciona cuando normalmente en condiciones normales el oro se mueve a la inversa del dólar pero cuando ocurren estas anomalías de mercado pues el el dólar y el oro subiendo pues nos dan una señal bastante evidente de que algo grave está pasando en la economía y precisamente por el dólar se usa como activo refugio y el oro más que como una protección contra la inflación más bien es una protección contra ciertos problemas ya sean geopolíticos de guerra económicos de crisis que están ocurriendo porque conserva valor por eso se le llama un activo defensivo o un activo refugio esta es una señal evidente yo hoy lo he visto lo he visto bastante claro como subían con la misma fuerza el oro y el dólar no sé prácticamente el oro no ni se inmutó ante los datos de empleo de Estados Unidos cuando suele soldría saldría sol sol perdón cuando solía perdón que no me salía la palabra cuando solía cuando hay un dato fuerte que favoreza el dólar pues el oro el dólar sube y el oro cae pues hoy hemos visto que la reacción ha sido tremendamente explosiva tanto de revalorización tanto del oro como del dólar y es evidente que las curvas las curvas están empezando a invertir Rusia es normal por todo lo que está pasando Ucrania normal pero es que estamos viendo República Checa Chile Brasil Kazajistán Hungría ya con la curva de tipos invertida y ya en zona de prácticamente plana Polonia Japón Reino Unido Estados Unidos Islandia Canadá y Taiwán y pronto que puede que lo haga Nueva Zelanda la cuestión es que Estados Unidos ha vuelto a caer más el diferencial entre el bono a dos años y a diez años pues desde que lo vi yo a la tarde que la última vez que lo vi ahora que lo he vuelto a ver se ha vuelto a reducir se ha vuelto a contraer bastante vamos a ver un momento la curva de tipos está totalmente aplanándose no miren no miren porque la vean caer se piensen que está ya invertida no se está invertida cuando este valor se vuelva caiga por debajo de cero y se vuelva negativo y como vemos desde desde mayo de 2021 pues la curva la curva de tipos se ha ido poco a poco aplanando ha ido poco a poco aplanando hasta que esto está un año lo vamos a poner más cerca hasta que ahora se ha empezado a explomar bastante de bastante bastante forma bastante pronunciada aplanándose todavía aún más cuenten que en cuanto la curva de tipos que es el diferencial entre dos años y diez años entre territorio negativo se va a invertir y cuando se invierta lo vamos a ver aquí en la página de la FED de San Luis vale en cuanto se invierta pues hay que tener en cuenta cuánto tiempo va a invertirse sobre todo cuánto profundiza en ese valor negativo porque eso nos va a indicar la dureza de de la recesión que está por venir desde mi punto de vista no voy a darle un cien por cien pero un noventa sobre un noventa por ciento de probabilidades de que tengamos de que tengamos una recesión es es bastante bastante clara y ahora vamos a ver después veremos un poquito el bitcoin y veremos algunos algunos activos más vale aquí está mucho más detallado en la en la en la página de la Reacción Federal fíjense fíjense cómo en en 2000 en 2000 en 19 en agosto se caía ligeramente posteriormente posteriormente tuvimos el problema de 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 que fue cuando tuvimos el problema repo y después todo lo que vino aquí porque se metió toda un liquidez a diestro y siniestro y se consiguió para el golpe pero bueno yo creo que lo que se único que se hizo fue posponer lo que aquí ya el mercado estaba dando como como una señal muy negativa otro periodo en el que se invirtió la curva de tipos fue en el 2006 vale los años después tuvimos la la recesión la recesión de lo que se condenó con las hipotecas supran en en el mayo de 2001 después tuvimos el problema de de las.com en en el 89 en el 80 en el 80 otra vez y en el 81 bueno estuvo casi dos años enteros invertida la curva la curva que fue cuando Paul Volker tuvo que subir los tipos de interés a muchísimo a un 20% para contener la inflación y eso desencadenó dos recesiones como vemos es un indicador totalmente poderosísimo que si lo si si ustedes me siguen en twitter sumado a lo que nos dicen indicadores de crédito como puede ser el euro dólar que los tipos el SOFR euro dólar a tres meses y los futuros de fondos federales pues tenemos una imagen bastante clara vamos a ver más indicadores entonces tenga en cuenta que ahora mismo no es si va a haber recesión o no va a haber recesión sino cuando se va a producir esta recesión vamos a ver otro indicador importante que nos fue ya mostrando es el Baltic Tranquiindex vale que este índice durante durante la durante la durante la pandemia pues se elevó muchísimo mostrando que iba a haber problemas de de inflación grave y a partir de que se cayó en picado y a mediados lo vemos ahora mismo en octubre de 2021 pues no estaba señales de que algo algo malo se estaba produciendo vamos a ir vamos a ver otros procesos que haya ocurrido lo mismo vale por ejemplo 2000 en 2000 vamos a ver si lo remarca vale en fue menor vale subió y después se desplomó bastante con bastante fuerza en el 1 de septiembre de 2020 indicándonos recesión en 2004 se caía se caía también bruscamente no nos indicaba recesión pero en el 2008 hacía un máximo de de 11.351 y a partir de ahí ya caía a plomo vale por eso es importante usar no solo un indicador aislado como el Baltic sino usar más indicadores porque nos dan cuando se producen estas señales de caída fuertes nos indican combinado con otros indicadores nos dan unas pistas mucho más precisas de lo que está pasando en la economía pues ahora tenemos lo mismo ha subido muy bruscamente con la pandemia y ahora ha vuelto a caer muy 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 bruscamente entonces la vamos a ver más un poquito más de cerca esto nos indica un hundimiento del comercio mundial entonces por eso es importante este 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 indicador porque nos indica un un hundimiento importante del comercio mundial y por lo tanto de la actividad económica vamos a echarle un vistacito del petróleo vamos a echarle un vistazo el petróleo y como vemos el petróleo está totalmente descontrolado controlado no solo ya por lo ya no solo por lo de ya no solo por lo que ha pasado que está pasando en Ucrania sino por todo lo que sea todo lo que se ha hecho con las políticas verdes todas las políticas verdes todas las políticas de la Unión Europea y todo lo de que que tiene que ver con el que es la entramiento global que sea se ha dejado de se ha dejado de invertir fíjense ustedes como ha cogido ya una velocidad mucho más elevada de su vida el precio del del petróleo entonces esta es consecuencia de años de políticas energéticas totalmente nefastas que no quieran echarle ahora la culpa no quieren echarle la culpa a a lo que está pasando en Ucrania primero se la echaron al virus ahora se la están echando a lo que está pasando en Ucrania entonces no quieren echarle la culpa porque esto es una consecuencia esto es una consecuencia directa de 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 todo lo que hemos estado haciendo con las políticas monetarias todo lo que estamos hemos estado haciendo lo que han estado haciendo los gobiernos interveniendo las economías etcétera etcétera que esto esto es es una anomalía totalmente totalmente desproporcionada y consecuencia de todo todo lo que se ha hecho durante décadas y ahora mismo estamos en este estamos en este en esta situación fíjense ustedes el precio del gas natural en Europa esto es una locura ya están está totalmente en su vida libre esto es una locura esto va a acabar muy mal va a acabar en una crisis energética con una con una inflación totalmente descontrolada y veremos si no si la inflación nos agrava con lo que hagan los 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 bancos centrales y los gobiernos fíjense ustedes el por ejemplo el carbón fíjense el carbón en base en histórico todo lo que tenga que ver con con materias primas energéticas esto sea descontrolado después voy a volver vamos a volver a ver otros indicadores vamos a ver más por ejemplo el cobre fíjense el cobre fíjense el cobre fíjense el cobre fíjense el cobre como está superando pero con bastantes de solvencia esta zona de esta zona de esta zona de esta zona de máximos esta zona de máximos vamos a ver en más amplio en más amplio espacio fíjense ustedes perdón más amplia temporalidad fíjense ustedes como como el cobre como el cobre como el cobre ha superado la zona de máximos como ha superado la zona de máximos el cobre histórico y está ya en plena subida pero ya directa en plena subida directa ya libre subida libre y esto es un el cobre es una de las de los metales de los metales más sensibles a la inflación vamos a ver también la madera que es otra es otra materia prima muy sensible a la inflación también fíjese como la madera está buscando ya otra vez superarlos se está acercando prácticamente otra vez a los máximos históricos fíjese como caía bruscamente con con a raíz a medir y caía empezaba a caer en lo vamos a ver ahora caía en mayo de 2021 se corregía toda la inmensa subida que tuvo que se desencadenó que se desencadenó al superar el máximo de 2018 y a partir de ahí ha subido como un cohete y ahora está otra vez intentando superar este máximo esto indica pues una inflación más elevada otra vez vamos a tener otro golpe inflacionista esto suele tardar no es automático suele tardar unos meses y será un será un proceso de inflación más elevado que se verá en unos próximos meses como anteriormente hemos visto en esta anterior fase durante la pandemia entonces tenemos señales de una recesión que tiene una recesión muy posiblemente con una inflación bastante bastante elevada lo que el fenómeno que se suele conocer como esta inflación que se dio en la época en la época de la década del 1970 otra vez la soja lo vamos a ver ya en periodos mucho más amplios fíjese como ha usurado el anterior ya pico máximo de la pandemia ha vuelto a subir con mucha fuerza vamos a ver muchos más vamos a ver muchos más el trigo el trigo que está totalmente totalmente descontrolado el precio vemos el trigo totalmente ya esto está en subida parabólica prácticamente ha superado ya los máximos históricos de los máximos históricos de 1075 en enero de 2008 estamos en unas señales de una burbuja yo creo que mucho peor que la de las hipotecas subprime ahora me iremos a ver más cosas vamos a echarle un al 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 maíz un vistazo también centro un poquito en en todo lo que son cereales y cereales y cereales que son de y legumbres que son más cereales que son prácticamente base de alimentación de la humanidad y como vemos ya ha superado también el maíz ha superado el máximo histórico de del que se ha dado la pandemia perdón el máximo histórico el máximo que se ha dado la pandemia y va a ir a buscar máximos de de 2012 y 2011 el de 2008 ya lo ha superado y estamos en básicamente en una situación yo creo que mucho mucho peor que el de las hipotecas supra vamos a ver ahora vamos a echarle un vistazo al aluminio por ejemplo vamos a echarle un vistazo al aluminio vemos como el aluminio ha subido como un auténtico cohete al alza superando ya el anterior pico que se dio en la pandemia ha superado y es que está totalmente al alza el aluminio vamos a echar un vistazo a lo que a lo que me quería comentar de 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 la suprime pero este caso de de deuda corporativa vamos a ver si lo encuentro vamos a ver vamos a ver si lo encuentro a ver vamos a ver aquí no vamos a ver si me sale si no tengo que buscarlo lo buscamos un momentito no me acuerdo ahora mismo el signo y eso que lo poste a la tarde en twitter vamos a ver aquí en barroms nos vamos a tener algún algún nombre de algún de algún etf que está totalmente que tiene como colateral los de leos esperen un momento perdón ya decía yo que no que no estamos buscando bien aquí está vale aquí está perfecto vamos a ver porque esto vale este es el es el gráfico que yo mostré a la tarde en twitter luego vamos a ver un poquito más claro pues esto es un gráfico de un etf que está basado en diferentes clo supuestamente triple a vale triple a que es un clo pues es es lo mismo que un cdo vale pero con con hipotecas en este caso con deuda corporativa pero deuda corporativa subprime como en el caso de lo que fue las hipotecas subprime que son hipotecas de alto rendimiento son hipotecas que se dieron sin garantías y aquí tenemos lo mismo tenemos una deuda corporativa de unas de unas de unas empresas de unas de unas empresas deuda de empresa que son no son zombies pero prácticamente básicamente son zombies la Reserva Federal durante la pandemia para parar el golpe de cómo se están hundiendo estas empresas compro de estos de estos de estos de los y ahora estamos viendo cómo está cómo está empezando está empezando a colapsar los de los de los están iniciando una tendencia a la baja bastante clara de los de los esto nos viene a decir que aquí tenemos ya no sólo tenemos un un tipo de burbuja con 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 deuda corporativa y y vamos a ver más vamos a ver un poquito más tenemos aparte una una burbuja una una burbuja perdón también inmobiliaria tenemos una burbuja de bonos tenemos una burbuja de de monetaria tenemos una una serie de de burbujas como se le conoce burbuja de todo del todo vemos aquí es el un índice que es muy similar al a la bx vale el a la bx es un índice que estrella las hipotecas subprime vale y como vemos yo no tengo acceso a ese índice es un índice que desde si tienes una plataforma Bloomberg puedes tenerlo y es un índice que vale tener los datos de ese índice vale muchísimo dinero pero bueno tenemos como como opción que nos puede dar pistas este índice que también rastrea valores valores respaldados por hipotecas y como vemos que son que son exacto valores restados valores respaldados por hipotecas como vemos desde no muy claramente pero a partir del diciembre de este año ante los rumores de la subida de tipos de la Reserva Federal pues el índice que se ha ido prácticamente desplomando poco a poco a mí lo que me preocupa no es ya la vida de tipos sino el mensaje que de la Reserva Federal y si da un mensaje si da un mensaje que va a hacer un quantitative thickening que es un quantitative thickening que vende directamente bonos bonos del balance no tiene que ser porque valores del tesoro puede ser porque recordemos que la Reserva Federal en su momento también adquirió valores MBS valores respaldados por hipotecas vamos a ver vamos a ver un un gráfico de largo plazo de la Reserva Federal de de los tipos de hipotecarios y los tipos de de los de los fondos federales lo voy a buscar vale aquí está puse vale a ver que nos cargue fíjense ustedes como como a ver si puedo si me deja vale vale si que me deja vale perfecto fíjense ustedes como eh eh tanto los los eh intereses de de las hipotecas como el de los fondos federales cada vez caen 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 y más van cayendo cada vez la tendencia es claramente a la baja solo que suba un eh apenas subir un poco eh empieza a poner eh provocar distorsiones y sobre todo se provocan las distorsiones cuando los fondos federales se colocan incluso por encima fíjense así como eh los fondos federales que es esta línea azul y estos los intereses de las hipotecas a 30 años como cuando eh los fondos federales se acercan lo suficiente a los perdón a los intereses de las hipotecas a 30 años acto seguido viene una recesión más de lo mismo vale lo vemos aquí otra recesión más de lo mismo incluso aquí se coloca por encima eh otra recesión aquí otra recesión y ahora eh vemos como eh se elevan los rendimientos de los fondos perdón los rendimientos de los intereses de las hipotecas a 30 años se están elevando lo van a hacer lo de lo de los fondos federales tarde o temprano uno se solda para el otro y volverá a desatar otra recesión pero lo curioso de esto es que cada vez se necesita si nos fijamos y esto tiene que ver desde desde que se han tomado pues políticas de 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 estímulo continuado vemos que cada vez hace falta subir menos lo vemos para generar pues una recesión eso quiere decir por eh porque la economía está tan 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 apalancada vamos a ver si me deja vale eh ya está a ver si me deja bien la economía está tan eh vamos a ver es que tengo quiero borrarlo a ver si me deja es hacer vale ya está perfecto vale me deja ahora ya si eso se debe a que la economía está tan 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 apalancada lo vamos a ver ahora es decir se a eh lo espera aquí esperen aquí no lo vamos a ver aquí vamos a ver aquí lo vamos a ver aquí por ejemplo claro vamos a irnos a Estados Unidos la economía es decir la economía de apalancamiento es que está muy endeudada vale vamos a verlo aquí vamos a ver aquí habría que ver no gobierno al al el deuda con respecto al PIB que es lo que nos indica lo que Dalio eh lo que Dalio eh habla de carga de la deuda bueno vamos a intentar ponerlo no vale si nos fijamos en si nos como nos ya lo quité no vamos lo voy a volver a abrir vale lo voy a volver a abrir donde está donde está vamos vamos a echar un vistazo y ya por último acabado esto ya ya pasaré directamente a ver como último último ya trataremos más temas en siguientes vídeos trataré pasaré eh hablar de bitcoin si nos fijamos eh la subida brutal de walker vale fue eh fue desde eh la subida de tipos fue desde desde el setem final de setenta ochenta hasta eh hasta el ochenta y uno vale eh los fondos federales que fueron si hasta hasta mediados de mil novecientos ochenta y uno vale y ahora si nos fijamos eh vemos como eh a partir de ahí eh se relajó la política la política de tipos de interés la política monetaria y vemos como eh la deuda con respecto al PIB ha caído ha subido en proporción a como la a como la política monetaria se ha vuelto eh ultra expansiva y bastante laxa hay una relación bastante directa con el crecimiento de la deuda con respecto al PIB ¿qué ha ocurrido? el Dalio dice que cuando eh esto le llama que es lo podríamos ver con la productividad que es la cargada de la deuda es decir si tu deuda eh es lo suficientemente más grande que lo que tú ingresas pues eso es una cargada deuda que se va en la melá se va eh elevando es decir por ejemplo no es lo mismo tener un una deuda con respecto al PIB del 10% tu carga de la deuda es es menor tienes más más legendación que si tu carga de la deuda como Estados Unidos está más de un 120% del PIB y como comentaba en un artículo eh Lin-Aralden que cuando esto se produce pues eh si llega a a más a 130 si llega a 130 pues se vuelve se vuelve y se vuelve un proceso totalmente irreversible si nos fijamos eh a ver si me deja no me va a dejar bueno aproximadamente la década de los 40 fíjense como el PIB la deuda con respecto al PIB superó el 120% que tiene que ver con el gasto por la guerra por la segunda guerra mundial pero es que ahora no hay no hay ninguna guerra mundial y se ha superado ese máximo esto es porque tiene que ver literalmente con las políticas ultra expansivas y ultra laxas que ha aplicado la Reserva Federal desde que Volcker subió eh subió tipos a un 20% y que tiene que ver mucho con con un tal Adam Grispan que fue el que el que puso en práctica este tipo de de este tipo de medidas y como vemos pues lo que iba comentando la proporción es la relación es totalmente proporcional entre entre la deuda con la carga de la deuda y eso obliga eh lo que ya decía Triffin que que el ser de divisa de reserva mundial va a tener que elevar sus déficits o cortar el grifo de de liquidez al resto del mundo pero eso va a provocar que se pierda la confianza se pierda la confianza primero va a provocar una rescisión gorda y después que se pierda la confianza en esa divisa de reserva mundial y que se acabe por destruir se acaba por destruir el país que es que es dueño de esa divisa de reserva mundial y como estamos viendo lo que estamos viendo China es conocedor de esto sabe lo que hay y es que quiere que esa profecía de Triffin se 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 cumpla y parece que vamos evidentemente viendo datos económicos vamos hacia ese hacia ese hacia ese hacia ese perdón hacia ese destino ese destino que esa situación que describía Triffin y para terminar vamos a echarle para terminar vamos a echarle al bitcoin vamos a ver vamos a echarle un vistacito al bitcoin vamos a ponerlo fíjense el bitcoin que hizo hizo un movimiento primero ya viene de cuando viene de de cuando aquí tenemos el anterior máximo histórico los 60.000 64.000 65.000 hizo ese máximo ese máximo histórico superior cerca de los 69.000 y ahora mismo ese máximo lo corrigió y ahora mismo está moviéndose dentro de este canal bastante definido de precios de máximo y mínimo y está haciendo este movimiento como gastando bastante gastando tiempo y yo por el momento no me preocuparía mientras no pierda los 33.000 no estaría básicamente preocupado si cogemos un cogemos un gráfico a largo plazo del bitcoin vale es el de coinbase pero bueno vemos que que el bitcoin es un es un es un activo que se mueve a largo plazo es un activo que su tendencia es claramente al alza no hay discusión entonces ocurre que cuando hace estos máximos pues se pasa un tiempo que corrige y se pasa un tiempo pues corrigir consolidando esas subidas que es lo que hace hemos tenido otra subida consolidación y después vendrá otro impulso consolidación y otro impulso consolidación porque esta característica del bitcoin aparte de que desde mi punto de vista que el valor que tiene real el bitcoin es directamente una protección contra los gobiernos de la intervención de los gobiernos más que como reserva de valor es algo un instrumento quizás mucho más poderoso en ese aspecto que una sirpe de reserva de valor porque el oro si no lo tienes bien oculto te lo puede el estado venir y confiscar el bitcoin ocurre que si lo tienes guardado en guardado en un monedero frío no te lo puede ni tocar el gobierno no te lo puede ni tocar el gobierno aunque te lo quiera embargar no te lo puede embargar el problema es si los tienes en exchange entonces yo lo que creo que se va a pasar un tiempo bastante prudencial consolidando la subida anterior y la anterior que tuvo de máximos y ahora lo que está haciendo es una consolidación básicamente y sobre que dicen sobre la correlación con el hashtag hay veces que los activos temporalmente se correlacionan pero no quiere decir que no quieren decir que realmente la correlación exacta sea la de que se correlaciona con el hashtag yo no lo veo veo más que ahora mismo en ciertos momentos si se correlaciona en otros ciertos momentos no se correlaciona entonces esto es hay que entender un poco como funcionan las cosas y ahora es evidente que ha ido hacia los intentar superar esta zona no ha podido corregirá seguramente llegue aquí y no va a poder volver a ir al alza y estará así hasta que consiga romper uno de estos dos niveles claramente definidos aparte el bitcoin lo que es el análisis técnico lo respeta bastante a la perfección no es un activo que analizándose con análisis técnico es un activo que se puede llevar muy bien bueno pues nada este es el vídeo del viernes por hoy ya veremos si el domingo o mañana hago otro vídeo pero bueno esto es básicamente lo que tiene que quedar claro es a partir de ahora y fijarse cuando se invierta efectivamente la curva de tibos porque ahí ya será la confirmación al 100% de que una recesión está al caer tengan por seguro que va a venir una subida nueva de precios bastante dura bastante dura de aquí a unos meses vamos a ver los efectos como siempre este es un proceso que no es automático suele tardar un tiempo y a lo mejor en el próximo vídeo repasaremos un poquito el precio de contenedores y veremos un poquito más de 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 otros aspectos más que ya he decidido un poco ya pasar de lo de Ucrania que está la gente ya muy saturada y ver no sino saber un poquito los datos y diferentes mercados para tener pistas bueno me despido hoy por viernes hoy por viernes un vídeo bastante por lo que veo bastante extenso y espero que los disfrute y le ayuden a la hora de toma de decisiones recordarles que yo no les puedo recomendar nada por eso hago prácticamente análisis totalmente generales no puedo recomendar porque yo no tengo no tengo autorización para hacerlo pero sí que puedo expresarlo como yo veo las cosas y como y y lo que yo hago básicamente pues nada que nos vemos ya saben estoy por Twitter por Twitter si quieren comentarme algo y así que a ver si escribo si hoy a lo mejor escribo algo algún artículo en Substack si no he tenido una semana un poquito liada y he escrito un poco menos estoy también viendo vídeos de que les recomiendo de aquí aquí lo tenemos de este hombre de aquí que se llama Zoltan Potzar que es una es un es un operador de Credit Suisse es un auténtico es una auténtica bestia este hombre y que suele acertar mucho este hombre ya ha comentado que que esto las sanciones fue uno de los primeros en comentar que las sanciones que que ha hecho la la Unión Europea de Estados Unidos se van a volver contra 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 el propio occidente y que esto era un una situación en la que se va atacar la soberanía del dólar como reserva de como moneda de reserva mundial y que que claro como esto crea la la desconfianza de como me voy a afiar una moneda si después y tener mis y mis reservas en esa moneda si después me pueden banear del sistema porque porque lo decidan o porque no están de acuerdo o porque no o porque no quiero cumplir con las normas que me quieren imponer pues este esto es básicamente lo que está pasando y esto es lo que estamos en una guerra de divisas bastante clara y desde mi punto de vista se viene una estamos ante las primeras señales de que viene una recesión muy muy corta yo desde mi punto de vista creo que va a ser mucho peor que el 2008 y creo que se va a poner a prueba todo el sistema monetario mundial y va a haber muchos problemas y aparte no se va a hacer eso posiblemente haya problemas de de alimentos una crisis alimentaria que es quizás lo más grave y todo porque tenemos una serie de de personajes que que son auténticos incompetentes o hay que ver el presidente de Estados Unidos Joe Biden confundiendo ucranianos con iraníes y esto es lo que hay y esto es básicamente como yo veo todas las cosas bueno pues me despido a ver si mañana hago otro vídeo o no ya veremos y si no el lunes por la noche porque para la semana tengo solo las mañanas libres las tardes las tengo ocupadas y si no por la noche pues seguramente pues grave un vídeo y un poquito de inicio de semana y estoy viendo si no hacer también algunos algunos vídeos algunas sesiones en directo por si quieren interactuar con alguna pregunta hacerme alguna pregunta charlar entre nosotros y lo estoy viendo estoy gestionándolo pero bueno tengo el tiempo que tengo un poco reducido y bueno ya veremos eso si lo pienso hacer podría hacerlo un fin de semana y bueno pues nada me despido que tenga un buen fin de semana y nos vemos venga hasta luego chao chau